¡Quieto ahí! ¡Presa todo lo que tienes! ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¡Déjame ir! ¡No te vas a arrepentir! ¡Pero rápido tu mochila! Tenemos que eliminarlo pronto. ¡Haz rápido todo! Tienes razón. ¡No, no! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡Déjame ir! ¡No puede ser! ¡No! ¡Porque a mí no! ¡Porque a mí no puedo desaparecer! ¡Patrón! ¿Qué pasa? ¡Habla rápido! Le tengo malas noticias. Jan está aquí. Dime que no estás hablando en serio. ¡Que no pasó nada! Lo siento, patrón. Pensé que todo iba a salir bien, pero un hombre volador salió de la nada y se lo llevó todo. ¡Perdóname, por favor! ¡Déjame, cállate! ¡De nada me sirven tus disculpas! ¡Reza y ruega que puede encontrar todo lo que hay en esa mochila! Si no es así, no vivirás para contarlo. ¿Entendiste? Vamos a buscar a ese hombre volador, patrón. Sí. ¡Vamos! ¡Perdóname, tío! ¡Por favor! ¡Yo no lo quisiera hacer! ¡Perdóname! ¡Ya! ¡Ya deja de llorar! ¡Sigue! ¡Mira! ¡Ahí vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Devuélveme mi moto! ¡No! ¡Ey! ¡Mi moto! ¡Aquí está su ropa, patrón! ¡Eran dos! ¡Un hombre y una mujer! ¡Tienen que estar cerca! ¡Sigamos buscando! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigámoslos! ¡Vamos en el carro a buscarlos! ¡Vamos! Si ves, amor, de esta vida te hablaba. Espera, Toñito. ¿No crees que hemos ido demasiado lejos con todo esto? ¿Pero qué dices, bichota? Nosotros ya tenemos un plan. Y ahora no es tiempo de arrepentimientos. Así que debemos continuar. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Apresúrate! Está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Mi moto! ¡No puedo creer que me haya pasado esto! ¿Qué pasa, sobrino? ¿Por qué estás triste? ¡Se llevaron mi moto! Vamos, tenemos que alcanzarlo. ¡Sobrino, entra a la casa! ¡Miren! ¡Por aquí tienen que estar! ¡Encuéntrenos! ¡No tienen que escapar! ¡Aquí estamos! ¡Ya no me busquen! ¡No me su mochila! ¡Me haces quedar como un inútil en frente de mi tío! ¿Por qué lo hiciste, muchacho? ¡Pareces una buena persona! La verdad, nosotros le pedimos disculpas, pero no podemos dejar que su familia lo traicionen de esa manera. ¿De qué estás hablando? ¡No estoy entendiendo nada! Eso no es cierto, señor. No le crea nada. Este hombre es un... así que no puede creerle. ¡Vámonos! ¡No lo toques! ¡Déjalo que me explique por qué lo hizo! ¡Vamos! ¡Habla, muchacho! Señor, todo lo que nosotros hicimos fue para salvarle la vida. Nosotros dos escuchamos todo lo que estos dos planeaban hacerle a usted. Aquí tengo las pruebas. ¡Compruébelo! Tenemos que eliminar a Francisco hoy mismo. ¿Cómo le vamos a hacer? Mi tío tiene mucha gente que lo cuida. Él es muy... Mira, mira. No te preocupes por eso. Yo tengo el plan perfecto que no va a fallar. Pero ese hombre no volverá a ver la luz del sol nunca más. ¿Escuchaste eso? No, no, no. No es nada, no es nada. Tú concéntrate, que hoy es el día. Policía Nacional. Sí, señores policías. Son ellos. ¡Llévenselos! ¿Qué les pasa? ¡Suélteme! ¡Vas a pagar, muchacho! ¡Te lo juro! Terminado. ¡Suélteme! ¡Qué vergüenza con ustedes, jóvenes. De verdad, muchas gracias. No sé qué me hubiese pasado de no haber sido por su valentía. Muchas gracias. No se preocupe, señor. Nosotros hicimos lo correcto. Venga, aquí está todo. Así es, señor. Nosotros ya tenemos que irnos a nuestras casas porque nuestros padres van a estar preocupados. Está bien. Vayan con cuidado. Y recuerden, siempre serán bienvenidos a mis tierras. Muchísimas gracias.